¡Señor! ¡Los más picaneros a todas en la ronda y en los bares! ¡Viva Lumea! ¡Viva Lumea! ¡Viva Lumea! ¡Ecoldigo yo, Marisquillo! ¡Os mil gracias! ¡Viva Lumea! ¡Viva Lumea! ¡Viva Lumea! ¡Viva Lumea! ¡Viva Lumea! ¡Viva Lumea! Un placer tener otra vez por aquí, extremeño de adopción... ¡Viva Lumea! 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 Uno de mis campeones, de mis tres campeones del doble K, ganador del doble K del 2010, me ha prometido que este año vuelve a la batalla. ¡Vivo Ixaba Carcopón Tribune Córdoba! ¡Vivo Ixaba Carcopón! ¡Vivo Ixaba Carcopón!